¡Suscríbete! El sedentarismo, hoy en día hay mucha gente que no se mueve para nada y tenemos por el modernismo muchas cosas cuando vivimos en edificios altos, llega uno, espicha para entrar, se le abre la puerta, entra con su carro, llega y está el ascensor, sube, ya está en su casa y nos acostamos y empezamos a comer, ya no en la mesa, sino en la cama, viendo las noticias. Y ya no nos paramos a llevar el plato a la cocina, lo metemos debajo de las cámaras, ¿cierto? Ya no nos movemos y yo me acuerdo que mi padre cuando comíamos, que era muy temprano, entre otras cosas, entre cinco y media y seis estábamos comiendo y era una cena que no era tan grande, pero él cuando terminamos, él decía vamos a hacer la digestión y nos sacaba a dar unas vueltas en el parque del pueblo, del pueblo Moniquirá. Y luego quedábamos unas cuatro vueltas por allá, ahí sí, a la camita y a dormir, pero ahora comemos acostados, que triste, ¿no? Ya no compartimos en la mesa, entonces hay que cambiar también esa parte. Y también algo muy triste, la cantidad de medicamentos que hoy estamos tomando. Cuando tú llegas al médico, y lo voy a decir pues con todo el respeto, con dolor articular, entonces te formulan algo para el dolor. Pero resulta que como eso te produce gastritis, entonces de una vez te agrega el omeprazol. Y como probablemente se te va a trancar la orina, entonces te formulan de una vez el diurético. Y ya, por un solo síntoma, ya vamos completando una fórmula que a veces no cabe en el recetario. ¿Cierto? Y es lamentable, entonces cuando llego yo, a los 20 días o al mes, ya llego con otros agregados. Entonces ya va el del dolor, el del omeprazol, el del riñón, el de, el de, el de, y resultamos tomando una sartada de pepas. Que a mí me angustia cuando hay pacientes que a mí me dicen, doctor, es que yo me tomo 20 pastillas en el día. Digo, Dios mío, ¿qué horas come? Porque cada cuatro horas o cada seis horas o cada dos horas, no les queda tiempo para comer. Y cada día estamos viendo cosas impresionantes. Y este otro problema grave que se vive mucho, que es el estrés. Y tampoco estamos haciendo nada por él. ¿Cierto? Ahorita, de pronto, cuando uno vive estresado, y ahora con esta lluvia, y ahora cómo hacemos para irnos. ¿Sí? Y empezamos a sufrir. Cuando apenas empezó a llover y apenas estamos empezando acá. No nos preocupemos por eso. Lo más seguro es que cuando terminemos y tengamos que ir para la casa, ya pasó la lluvia. Y si no ha pasado, nos vamos por la brillita. ¿Cierto? Y no nos vamos a estresar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y desde hace mucho tiempo se está trabajando en lo que son las células madre. Al comienzo, se trabajó muchísimo con células madre embrionarias, pero hubo muchos problemas con esas células madre embrionarias. No se tenían los beneficios que se buscaba, porque cuando se usaban esos implantes de células madre embrionarias, eso se podría convertir en tumores, o en órganos que no estábamos esperando. Entonces fue algo tremendo. Y también hubo mucho problema de tipo ético y moral. Porque para poder tener células madre embrionarias, había que hacer la fecundación, el óvulo con el espermatozoide, y dos semanas después, sacarlas. O sea, ¿qué pasó ahí? Hicimos un aborto. Acabamos con una vida. Y hubo problemas por eso, ¿no? También hemos sabido que hoy se guarda la sangre del cordón umbilical. Que la llevan a unas instituciones o unas... Sí, instituciones donde hacen una refrigeración especial, pero eso tiene unos costos altísimos. Y esa sangre se guarda por mucho tiempo, por si acaso, ese bebé, cuando sea adulto, llegase a necesitar sus propias células madre. Entonces hay que pagar un montón de dinero para mantenerlas ahí congeladas. Y también se está haciendo otro procedimiento que también es un método muy invasivo y de muy alto riesgo, que es sacar de tu propia médula, médula, llevarla al laboratorio, multiplicar las células madre adultas y luego reinyectarlas para que tengamos algún beneficio. Eso también cuesta muchísimo dinero. Escuchábamos con una oportunidad una señora que su nieto estaba recibiendo este tipo de tratamiento y cada inyección le costaba 5 millones. Y tenía que hacerle una semana. O sea, que eran 20 millones en el mes. Y la pregunta fue, ¿cuáles fueron los beneficios? Pues realmente muy pocos. Entonces dice uno, caramba, se necesita un tono de dinero para tener este procedimiento que no vamos a tener la certeza de que nos va a funcionar al 100%.